A raíz de las declaraciones ofrecidas por la Comisión Investigadora en el caso del asesinato de Vladimir Lantigua Valdera, la reacción del Procurador Fiscal Titular de Duarte, Reyes Victorio, al ser cuestionado fue la siguiente. Bueno, como tú sabrás, yo formo parte de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Investigadora. En ese sentido, yo remito cualquier situación al informe presentado por nuestra institución. La Procuraduría estableció ayer todo con relación a este hecho, lo que se hizo, lo que se está haciendo y lo que se hace. Yo les remito al informe de la Procuraduría General de la República. Nosotros estamos cumpliendo con el deber de investigación de cada caso. Y nadie puede alterar ni disminuir la información que surja de una investigación si no es un informe pericial que demuestre lo contrario. Las declaraciones fueron ofrecidas en el marco de la habilitación de la cárcel preventiva del Palacio de Justicia, luego de ser intervenida por las autoridades. Para LTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.